Bueno, en el fin de semana se han recepcionado varias denuncias, las cuales pasó a detallar a partir del día viernes. El día viernes se recepcionó denuncia a la señora de Bessiu María, la cual resulta ser propietaria de una Toyota Hyde, color blanca, dominio OLP 114, y esta señora de Bessiu se domicila en la calle Artigas al 642 de este medio. Bueno, esta señora denunció que el día viernes, ignorados, le produjeron daños en el techo del vehículo de la Toyota antes mencionada, ¿no? Por el hecho, se realizaron las actuaciones de riesgo, se le dio intervención al doctor Calentay Luis de este medio, y se carapeló como daño la denuncia. Ahora más tarde se decepcionó la denuncia a la señora Bacelote Hilda, la cual se domicila en la calle Chile 271 de este medio. Esta señora denunció que, ignorados, previo a cortar unos caños, le sustrae una bomba extractora de agua. Esta bomba extractora se hallaba en el patio de la vivienda. Por el hecho, se dio intervención a la fiscalía nuevamente, y se carapeló como robo del hecho. Alrededor de las 6.30 horas, personal de esta, en este medio, procedió a la pensión del señor Chinesnich Luis Miguel. Este ciudadano, instantes antes, se logró establecer que se había sustraído de la calle del Valle 360 de este medio, una bicicleta de niña, tipo playera, color roce y blanca. Bueno, el personal inmediatamente se abocó a la búsqueda del propietario, dando con que el propietario de la misma resultaba ser el ciudadano Lallana Marcelo, quien inmediatamente, al observar el biciclo, lo reconoce como de su propiedad, recepcionándole la correspondiente denuncia, quedando esta persona aprendida y a disposición de la UFI descentralizada, a cargo del doctor Calenté Luis. Por el hecho, se iniciaron las actuaciones y se caracterizó como justo infragante delito. Luego, se recepcionó denuncia también a la señora Ramírez Magalí, la cual se domicilio en la calle Chubut 190 de este medio, y la misma denunció que del interior del patio de su casa, se trajeron un cajón de herramientas, de esos de plásticos, el cual en su interior contenía herramientas de mano, varias, una caja de tubo y un par de zapatillas marca Nike, talle 42, dándose intervención a la UFI descentralizada y caraturándose el hecho como curto. O sea, pasando al día sábado, se recepcionó la denuncia a la señora María del Carmen Alonso, la cual manifestó y denunció que en circunstancia se hallaba en su lugar de trabajo, citó en calle Gutiérrez 700 de este medio, se apresionó una persona mayor de edad, quien la amenazó de muerte, dándose interacción a la UFI descentralizada, después bajó y caraturándose como amenazas, hallándose totalmente identificada la persona agresora, y bueno, estando todo en la parte de la fiscalía, que en definitiva resolverá sobre la cuestión a seguir con esta persona. También se recepcionó al señor Juan José de Luca, la denuncia, el cual posee una oficina comercial en la calle Martín Fierro, Isabel la Católica de este medio, y denunció que ignorados pintaron la pared de la oficina, y bueno, dañaron algunas cosas de la misma, dándose intervención nuevamente a la fiscalía a cargo del doctorante, y caraturándose como daño el hecho. Está pasando al día domingo, se recepcionó denuncia al señor Pontelli a Adolberto, este señor Pontelli resulta ser propietario de un vehículo marca Volkswagen, modelo Polo, dominio VIH 977. Este señor Pontelli se domicila en la calle del Campo 321 de este medio, manifestando al momento de erradicar la denuncia que el vehículo antes mencionado se hallaba estacionado fuera de su domicilio, e ignorado, dañaron paravichas y faros delanteros del mismo. Por el hecho se caraturó daño, y se dio intervención a la UFI a cargo del doctor Canel Teglis. Más tarde se recepcionó denuncia al señor Peñas Juan Ignacio, el cual se domicila en la calle Leandro en Alem, número 1575 de este medio. Este señor denuncia que ignorados sin violencia, detrás de una caja y una pick-up de su propiedad, de la caja de carga más precisamente, estacionada en la vereda del mismo, desustraen una batería color negra con detalles de color naranja, entre 150 a 180 amperes. Esta batería resulta ser de tractor, especificándolo de tractor para que se den cuenta de la dimensión, de la batería, iniciando esas actuaciones por hurto, y dándose intervención al doctor Canel Teglis. Por el momento es lo que tenemos del fin de semana. Bien, como siempre le agradecemos muchísimo por toda la información. No, gracias a ustedes, por favor. Que tenga buen día. Buen día para ustedes también. El oficial principal, Arias, brindándonos en detalle una enorme cantidad de denuncias por daños, robos y otros hechos que ocurrieron en el transcurso del fin de semana.